Ahora viene lo mejor, bendita, séptima temporada. El muchacho y su gente son furor entre los inmigrantes italianos, los hijos de inmigrantes. No hay casamiento tan donde no canten Antonio Chiatti y sus muchachos. ¡Forza Italia! ¡Ven! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba Italia! ¡Forza! ¡A ver Edith! ¡A ver Teto! ¡A ver Gastón! ¡A ver Ani! ¡Echo! ¡Cuanta mamma ha hadan hecho este cachín con la mano! ¡Vos sabéis cómo te hacen ¡ Você sabe cómo te hacen ¡Muchas! ¡Tamba hasta las carnes bellas ¡Tamba hasta las carnes bellas! Todo todo que met простas, todo todo, que met zap site ¡No van a rete, larga S inteiro! ¡Tú sí, bravo al listartín! Meno zucca de canela, ya no basta esta buca bella. Y no hay pedo ni a tinga, la van divina conce. Y como te ha pasado, mamita, o saci meglio de ti. ¡Arriba! ¡E que belleza! ¡Aballamos todos los que hoy! ¡E pese de inmigrante! ¡E pese de Italia, así! ¡Arriba maestro! ¡E belleza todos los que! ¡Bravísimo! Antonio Fiatto con Luis y Carnilla. ¿Es verdad que es locutor, Carnilla? Sí, sí. Mira vos, ese gran... De Marito de Candia. ¿Y los chicos? Aquí tenemos a Valeria, eh, Valeria Gaccioni y Mariano Gaccioni. Bien, muy bien bailando. No, no, fratelli. Ah, fratelli. Calapricela mía. Una canción del Tano, eh, que cantaba mucho el Tano que se había tenido que venir a la Argentina. Y extrañaba quizá a la Calapricela que había dejado allá en Italia, ¿no? Puede ser. Seguramente esa canción te trae muchos recuerdos. Sí, de chiquito en mi caso se escuchaba todo el día. Esto es dedicado a Sari y Gentile, mis dos hermanos. Muy bien, a ver maestro, canteamos al lor a las bellas que a las briselas, ¿vamos? Mamá que ha pasado la Calapricela. Calapricela mía. Calapricela mía, Calapricela mía, facimo amore. A ver, todo aquí. Lerula, 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 lerula la Calapricela, moriré mi paz. La calabricela moriré mi paz ¡Viva la calabricela! ¡Es justa la calabria! Muy bien, oíme, bueno, ¿tenés un Facebook, tenés una página, Antonio? Bueno, por supuesto, el maestro Luis Carniglia tiene su página Amplia trayectoria en la música, gran acordeonista, www.luiscarniglia.com.ar Y en el Facebook, así con mi nombre, Antonio Piazza Ahí lo veíamos, hermano, allá Ahora que viene una tarantelita, o a propósito del día del inmigrante que fue ayer Había una canción hermosa que escribió Cacho al papá Allá por el año 20 Es espectacular esa canción, que justamente como lo decías, ¿no? Cacho le escribió a su papá emigrante, también de la zona de Calabria, de Calimera Provincia de Vivo, Valencia Y bueno, creo que no debe faltar para estos italianos que hicieron grande nuestro país Como tantas otras colectividades que trajeron esa valijita de cartón, de castaña Como decía un canciller que tuvo Italia Y donde no está un edificio donde no hay el sudor del italiano, ¿no? Como lo decía Pavone, ¿te acordás de esa canción que decía? A ver maestro, si recordamos L'emigrante italiano que en América arribó Solamente sulle espalda un sacchetto si portó Piano, piano, pobreza, la familia smafondó Nota y el día trabajando, pero el trabajo lo estancó L'America, l'America, terra de libertad Ognuno que tiene hijos y la debe respetar L'America, l'America, si debe perdonar Pero la nuestra bella Italia no podemos más olvidar Ponte, strada y meniere, ferrovie del alto ancor Y vecchietti italianos no conocen el sudor Ogni figlio de italiano que en América ci está Si es dottor o avvocato, todo debe al suyo papá Y vos, vecchiarelle, lo sabéis Que el vuestro nombre siempre avance va Hay la bella libertad que tanto habéis Ormai, ormai a morir, morir podrá Ay, l'America, l'America, terra de libertad Ognuno que echa y pili la debe respetar L'America, l'América, si debe perdonar Mala nuestra bella Italia no podemos más discordar Hermosísima, hermosísima letra De nuestro Nicolás Pagón La de Cacho, la de Cacho entra En el próximo bloque, dame un minuto Hay una hermosa canción que además Cacho nos ve todas las noches Que él mismo escribió, la del inmigrante italiano Claro que sí En un minuto y cerramos con eso, dale, ya venimos